Es así, tenés que salir y mirá para todo lado para ver que no te pase nada. Y así mismo pasa, así mismo pasan las cosas. Y es injusto, porque nosotros tenemos que salir a laburar y vivir todo enrejado. Y lo otro, ¿qué hacen? Andan tranquilos afanando, y no es así. Que lo poco que te llevan, para nosotros es mucho. Tal cual. Y así no es. A ver, señora. Ayer a media mañana, tipo 10 de la mañana, había un señor que estaba observando las propiedades y cuando yo me di cuenta, me alerté de esa situación, ingresé de nuevo a mi domicilio e hice llenar la alarma, que la tenemos un grupo de vecinos. Me decían eso, ¿la pagan ustedes, la colocaron ustedes? La colocamos nosotros, hacemos el mantenimiento nosotros. Y bueno, para protegernos, es la única manera. Y cuando hice activar la alarma, esta persona se fue de manera rápida y bueno, porque se dio cuenta que estaba atenta a lo que podía llegar a suceder. Cuénteme, ¿se juntaron vecinos de la misma cuadra y ponen dinero? Sí, de una esquina. Pusimos dinero entre 10 familias, tenemos cámaras de seguridad con las alarmas que están numeradas para saber cuándo algún vecino está en problemas, nos enteramos. Pero todo eso corre por nuestra cuenta. El vecino que no puede, está desprotegido. Pero bueno, lamentablemente tenemos que cuidarnos entre nosotros porque el Estado no cumple con la función que debería cumplir. ¿Cuánto hace que le colocaron la alarma? Y nosotros tenemos la alarma hace 6 meses, más o menos. Una, la última. En esa esquina tenemos alarma hace más de 15 años, que ya empezaban los problemas. Ahora se acrecentó, en estos tiempos se acrecentó mucho más. A ver, sumo estos testimonios porque acá ella me está mostrando, perdón, certificado de denuncia. Sí, 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 el lunes pasaron por dos gomas, el martes volvieron por la que le quedaba. ¿Te robaron las gomas de tu auto? Sí, 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 y el martes volvieron. ¿El martes volvieron por las otras dos? Claro, exactamente. ¿Dónde fue eso? Acá a la vuelta, dos cuadras y media. ¿A qué hora? La madrugada. El autodorme en la vereda, ¿por qué? Porque tengo miedo de ingresar y salir a las 7 de la mañana cuando llego a mi hija. Entonces, bueno, el riesgo de abrir el portón, por más que esté automizado, bueno, no se puede, no se puede. Lo dejo en la vereda, me dejan descalza.